Hola, buenos días. Bienvenidos todos, toda la gente de Latinoamérica, de todos los países que conforman esta comunidad de Meliapro Travel Lab. Hoy recordarles que tenemos actividades durante toda la semana, pero hoy nos convocan un tema muy interesante con un destino fabuloso que a todos nos gusta mucho. Recordarles que pongan sus micrófonos en mute y que todas las preguntas y comentarios las pueden hacer a través de nuestro chat. Tenemos también la presencia de nuestros VVM de Latinoamérica también, que es Ángel Velázquez, está también Carolina Quijano apoyándonos, y también les voy a presentar a nuestra gran invitada de hoy, la señora Victoria Bellogín, que es la directora de ventas de nuestro maravilloso hotel Meliapro Cartagena Carmayri. Victoria, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias Ángel y a todo el equipo Meliapro, gracias por esta invitación. Pues feliz de que hubiera una convocatoria para hoy y que nos dedicáramos a un destino tan lindo como a Cartagena. Así es. Bienvenida Victoria, gracias por tu tiempo y vamos a ir a lo que nos convoca. Tú tienes algo, tenemos un tiempo agotadito, vamos a hacer este Coffee Break virtual con la gente que nos está escuchando y tú, desde la intimidad de tu casa, nos vas contando la maravillosa experiencia de lo que es esta nueva propiedad que ha sido recientemente inaugurada y que cuenta con unos atributos preciosos. Por favor, adelante con tu presentación. Tenemos 15 minutos, ¿verdad? Sí. Ok. Pues antes que nada yo voy a estar compartiendo la pantalla con ustedes, pero quisiera contarles que Cartagena de Indias fue fundado en 1533, es una ciudad... Miren, me trajeron mi café, entonces ahora sí es un cafecito virtual, de verdad. Un cafecito colombiano, qué rico. Un cafecito colombiano. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Así es. Ok. Entonces, les contaba, Cartagena de Indias fue fundada en 1533 y les digo esto porque no porque sea importante, sino porque al final vamos a ver cómo sucede toda la historia de Cartagena. Es una ciudad con mucho atributo histórico, es una ciudad antigua, la segunda más antigua de Colombia. Luego, por culpa de eso, la UNESCO en 1986, si no estoy mal, decidió que Cartagena era patrimonio histórico de la humanidad, con la fortuna de que Cartagena sigue estando conservadísima a través del tiempo. Entonces, les cuento todo esto porque es una ciudad que tiene historia, que está a orillas del Mar Caribe, que está bañada por el mar, pero adicional, la historia real y la fantasía se convierten y se funden en unos cuentos llenos de romances que pueden ser muy interesantes para el turista. Fue el primer destino turístico de Colombia. Hoy en día Colombia es muy rica en destinos turísticos, hemos descubierto muchas fortalezas, pero en aquel entonces era el puerto de entrada de América y toda clase de comercio sucedía en Cartagena. Siendo así las cosas, se volvió una ciudad con una gran fortaleza cultural y colonial y al final... Le vamos a pedir a la gente que ponga en silencio sus micrófonos, por favor, para que nuestra invitada Victoria pueda seguir con la presentación. Gracias. Entonces, les contaba que el encanto de Cartagena está dado por una fortaleza de paisajes, pero adicional a una fortaleza arquitectónica importantísima. Estamos rodeados de murallas, una cordillera de murallas de seis kilómetros. Es la ciudad más emblemática del Caribe. Así como se comerció durante muchos años toda clase de productos y tiene una gran influencia de la Inquisición, de la esclavitud y de todo lo que nos convoca nosotros en el pasado, así hoy en día también se volvió el destino importante para el comercio de otro tipo de productos. Somos el segundo puerto más importante de Colombia. Sobre el mar Caribe somos el primero. Y nuestro gobierno tiene a Cartagena como sede alterna también del gobierno colombiano. Es distrito turístico y cultural y al final pues esto envuelve a una cantidad de pasajeros en una magia importantísima. Y digamos que no podría decir que mi ciudad es solamente linda. Yo diría que es muy mágica y muy romántica y esto ha hecho que Cartagena sea el destino que hoy es. Por ser el primero del turismo, es el que más infraestructura turística tiene en Colombia, tanto para Leisure como para Mice. Tenemos cuatro centros de convenciones solamente en la ciudad y una gran infraestructura hotelera y turística. Esa es la razón por la que Meliá quiso apostar a tener presencia en esta hermosa ciudad. Entonces estamos en la ciudad más emblemática del Caribe con unas noches y con una infraestructura súper dispuesta para el turista. Si ven, Colombia está ubicada aquí en el norte de Sudamérica, borde del Mar Caribe y aquí está ubicado Cartagena de Indias, justo aquí. Cartagena hoy en día tiene tres zonas turísticas, una zona muy moderna, muy moderna, muy moderna, un centro histórico con un casco viejo y una zona norte donde se encuentran los tres pequeños o una gran infraestructura hotelera donde hay tres resorts muy importantes, entre esos nuestro Meliá Cartagena Carmairí. Se llama Carmairí porque en esa zona de la playa vivían los indios y esa tribu se llamaba Carmairí. Entonces Meliá viene con toda una fuerza para tener un producto único en la ciudad y único porque es el único all inclusive de adultos que se encuentra en Colombia. Nosotros este producto, primera vez que lo tenemos, es realmente un orgullo para nosotros para poder tener esta propiedad. Esta propiedad está ubicada a muy pocos kilómetros de la playa, aquí ven la fachada de nuestro hotel y esta es una de las vistas de la piscina. Son solamente 15, de entre 15 y 20 minutos de la ciudad histórica de Cartagena se encuentra el hotel. Quiere decir que es un resort muy cerquita de la ciudad, un resort que no requiere de unos grandes desplazamientos, no hay ninguna dificultad de carretera, al contrario hay una vía muy linda que hemos estrenado y que me parece que es importante que ustedes conozcan porque la cercanía es toda. Son 147 habitaciones que están ubicadas en nueve habitaciones en parte de The Level, son cuatro restaurantes, espacios de relajación totalmente equipados y un club de playa muy exclusivo. Si pueden ver, lo que quiso nuestra arquitectura está inspirada mucho en el Caribe pero también mucho en partes orientales, entonces es una decoración bien exclusiva que invita desde que llegas a el descanso. Tenemos solamente una piscina, es un hotel muy muy exclusivo. Yo diría que también es único porque es un hotel bien exclusivo, es decir, no estamos en un resort de mil personas donde estamos mezclados con todos, estamos en un resort muy pequeño ajustado a una elegancia y a una exclusividad importante. Esta es una de las vistas de nuestro hotel en The Level, como pueden notar es solamente se respira descanso. Tenemos estas habitaciones divididas, me dice si voy muy rápido Hernán, porque a los 15 minutos yo empecé a correr. No, no, tranquila, vamos bien y vamos a darle la oportunidad después a nuestros invitados de que puedan hacer preguntas y tú les vas a responder. Perfecto. Entonces son 123 habitaciones de loops, este es el loop de todas las habitaciones, tenemos 14 king, 6 habitaciones en The Level, es una junior suite y tenemos dos habitaciones que son con cama king y una suite presidencial. Otra cosa única del hotel, tenemos la única bridal suite que existe en Cartagena y Cartagena por su romanticismo y por todo lo que les contaba anteriormente es un destino excepcional para bodas. Entonces esto ha sido una fortuna para nosotros y si la ven aquí es una súper habitación. Es una habitación donde está totalmente aislada la novia y todo su equipo y todo su staff y claramente hay un gran momento de esparcimiento y de diversión también, porque en un matrimonio es todo diversión también. Es la única adicional que tiene baños. Entonces está perfecto para este tipo de celebraciones. Cabe destacar que por la exclusividad del hotel no son bodas grandes. Son bodas muy exclusivas, son bodas que son pequeñas, que son familiares y que seguramente son de amigos más íntimos. Entramos aquí a la parte de The Level para mostrarles un poco. The Level tiene una piscina pequeña, exclusiva también y esto es un poco lo que queremos inspirar. O sea, este es un hotel de una inspiración totalmente enfocada a la relajación, a vivir momentos en pareja, a vivir un poco de romance, a vivir exclusividad realmente. Esta es una de nuestras habitaciones, como pueden ver es única, es realmente encantador estar aquí. Es como si te aislaras totalmente de la realidad. Pero no dejamos de lado ese poder de las reuniones y el poder de encontrarnos, que hoy está tan duro. Pero viviremos aquí en un momento muy especial porque tenemos dos salones muy dispuestos para todas las personas. El salón más grande nuestro tiene 285 metros cuadrados. Puede estar en el piso más alto del hotel. Tiene una vista divina hacia el mar y hacia toda la zona. Y realmente los eventos que hemos conseguido y que hemos tenido en el hotel en el corto tiempo de abierto, creo que no les conté, pero les tendría que contar que el hotel recién abrió realmente en el mes de agosto. Y luego hicimos toda una apertura y luego lamentablemente hoy en día estamos simplemente cuidando mucho la propiedad nuevamente. Pero realmente es un hotel que está muy nuevo. Entonces podríamos con toda tranquilidad ofrecer un producto casi que nadie ha utilizado. Y hoy en día lo que más fortaleza vemos al final es que es un hotel donde las reuniones no son gigantes. Entonces al tener salones pequeños también las reuniones han sido bien exclusivas. Son personas adultas que se reúnen simplemente para trabajar. Eso es importante también por el tema de Mais, Hernán, por el tema de los complaises y la audiencia. Porque es importante que la gente sepa que no está en un gran resort donde todo el mundo se va a partir y se va a distraer. Realmente es interesante que el público sepa que tenemos la infraestructura, tenemos los equipos y los salones, sin embargo es un hotel con una propiedad pequeña en donde la gente está absolutamente concentrada en su trabajo. Este es un modelo de los buffets. Tratamos siempre de tener ese toque caribeño en toda nuestra gastronomía. Nos distinguimos por una muy buena gastronomía. tenemos este restaurante que amo personalmente con un servicio... Por favor, por favor, reiteramos a nuestros invitados que por favor pongan su silencio, su micrófono para poder continuar con la presentación. Gracias. El restaurante, gracias. El restaurante, desayuno, almuerzo y cena. Tendremos algunos cambios de formato después de esta experiencia que tenemos hoy. Sin embargo, todos los ambientes están dispuestos con un look caribeño hacia el disfrute de las delicias del Caribe y una comida internacional muy rica, que realmente desde el inicio ha sido lo más destacado para nosotros. Los huéspedes se han esforzado por eso. Este es nuestro restaurante para buffets, que se llama Mercado. Anteriormente vieron este, que se llama Elixir, que es nuestro bar de tapeo y de picadas. Y este es el restaurante que queda en la zona de The Level. Se llama Fish House. Es un restaurante enfocado a comida de mar y caribeña, con un toque de comida internacional también. Pero realmente es un sitio muy exclusivo. Todos los huéspedes están con derecho a tener sus cenas en los diferentes ambientes. Obviamente, previa reserva de esto. No podemos olvidar que para el descanso y para el romance y para todo este ambiente mágico que les he contado, necesitamos un buen momento de relajación en el Gizpa, donde tenemos un jacuzzi para ocho personas, otros jacuzzi para parejas, circuitos hídricos completos con choques térmicos y demás. Y nuestra gran cabina de sales del Himalaya, que es la única que hay en Colombia también, y es importante que lo sepan, con unas cabinas espectaculares fuera del mar. Como un gran resumen, si me lo permiten, porque he tratado de ser súper rápida con la presentación. Podría contarles muchas cosas más. Quisiera hacer estos tips, que me parece que son importantes para la audiencia, que son lo que resalto más. Podemos tener con mucha confianza y mucha tranquilidad de contar que somos el único All Inclusive de alto nivel que existe en Cartagena. Somos el hotel más pequeño de All Inclusive que hay en Cartagena, además. Somos el único hotel que está diseñado solamente para adultos, con un enfoque único para relajación y descanso. Somos el único resort que está diseñado para grupos de trabajo pequeños. No son para grandes reuniones, no son para grandes congresos, es realmente para grupos de trabajo pequeños, con la tranquilidad de que la gente no está dispersa por todos los ambientes de All Inclusive. Eso nos sirve como mucho argumento comercial para las diferentes compañías. Y es el único que tiene Bridal Suite. Entonces es el único diseñado para bodas muy pequeñas, muy exclusivas, con toda la tranquilidad y casi que con el descanso de que la novia está concentrada en una sola propiedad. Tenemos para disfrutar el G-Spa, que es un spa de dos pisos, con cuatro cabinas, con cabinas fuera del recinto, quiere decir al aire libre, circuito hídrico y cabinas de relajación, un club de playa con servicio exclusivo y terrazas al aire libre que pueden tener servicio completamente, un servicio sin cuesta de ellas a su disposición. La experiencia de estar en el servicio de Lever, ya ustedes lo vieron, es una arquitectura diferente, un edificio que queda unos dos minutos del edificio principal, totalmente aislado, con relajación y con toda una experiencia de tranquilidad. Nuestro club de playa, obviamente, y la excelente gastronomía, que ha sido un punto muy destacado por todos los clientes de nuestra propiedad. Opiniones, la gente feliz con todo el tema de la experiencia gastronómica, el mejor destino para el uno de miel, dicen algunos clientes, y un hotel que está retirado de la ciudad, pero muy cerquita, quiere decir que es un hotel que accedes a la ciudad permanentemente. Creo que algo que no les conté es que tenemos un shuttle cada dos horas, donde la gente se inscribe y va a la ciudad y vuelve a la hora que le conviene. Y finalmente, es una gran tranquilidad estar cerca. O sea, me retiro, pero voy a la ciudad y disfruto esta gran ciudad cada vez que quiero. Novedades, tendría que decirles que hoy en día trabajamos durísimo por hacer ajustes permanentes a los esquemas y acciones de protocolos de bioseguridad. Pensamos que un salón que probablemente estará diseñado para 150 personas, a lo mejor solamente será para 80 o 70 personas. Cada día ajustamos nuevamente nuestras políticas. Melia tiene su certificación, que ya les voy a contar. Pero importante también es que nos ajustamos a los gobiernos. Tenemos que pensar que en este mundo cambiante, pues cada día tomamos una decisión diferente y entonces hacemos la certificación que debemos hacer y así mismo irnos ajustando a la realidad de cada destino. Y puntos claves para la venta. Creo que es importante que ustedes sepan que es un resort ideal para reuniones pequeñas. Es ideal para grupos familiares de pequeño tamaño donde la gente quiera estar absolutamente en intimidad. El hotel, por ser tan pequeño y de acuerdo al grupo que tenemos, se vuelca completamente a la atención de estos grupos porque estamos simplemente para eso. Las bodas exclusivas e inolvidables que tienen una decoración impresionante. El hotel tiene una decoración y un ambiente de relajación muy apropiado. Y es el retiro perfecto para el descanso y relajación. Solo 20 minutos retirados de la ciudad y con la transportación que puede ser gratuita y pueden acceder a ella con mucha facilidad. Quisiera contarles sobre este programa. No en detalle porque creería yo que no es un tema tan lindo de tratar hoy. Creo que es más lindo que pensemos en todo lo que podemos hacer en el hotel que en los protocolos. Pero podemos ahora ir con esa gran tranquilidad. Estamos con todas las medidas adicionales de limpieza. Tenemos un tema de montajes diferentes y montajes diferentes de alimentación para poder garantizar el distanciamiento social. Tenemos todo ese proceso de nuevas máquinas. Ya las conocí. Y entonces, claramente, cuando uno las conoce y vive desde adentro y lucha tanto para que la gente esté, se asusta un poco de verlas porque realmente es un esquema muy fuerte de limpieza. Entonces, yo creería que nuestros huéspedes pueden estar muy tranquilos de que hemos hecho todas las inversiones posibles para que todo esto se dé. Adicional, pues, tenemos una información para la pared llegada, el nuevo sistema de señal ética para que las personas puedan saber hacia dónde deben dirigirse y cómo deben caminar en los pasillos. Importante todas las pantallas de protección, la reducción de aforo en los salones, la reducción de aforos en el restaurante y los cursos permanentes de formación. Es bien lindo en esto que ha pensado Meliá y es el gestionar esa emocionalidad del cliente frente a estos protocolos de bioseguridad porque realmente no son lindos. O sea, decirte que no te acerques a los demás cuando tú a lo mejor en los hoteles lo que querías era acercarte, pues, realmente nos va a tocar vivir un cambio muy especial en nuestra mentalidad. Tengo la experiencia ahorita de haber terminado de revisar ese protocolo en vivo a voz y realmente creería que nos vamos a acostumbrar y que muy pronto va a pasar. La tranquilidad ahora es que al final todo pasa y todo va a pasar. En algún momento nosotros ya nos vamos a olvidar de eso y no nos va a gustar. Hoy en día lo importante es poder lograr unas placaciones y poder lograr una reunión de trabajo solo con la tranquilidad de que estamos velando por la seguridad de cada uno. Entonces, dependiendo de eso, pues, claramente saldremos pronto de aquí. La certificación la da esta firma, Bruberita para Meliá, y en esta página final les dejo los contactos de nuestros partners en Latinoamérica para que puedan también consultar cualquier otro tipo de cosas. Igual todavía no nos vamos a desconectar y estaré pendiente de todas las preguntas que tengan. Para mí, muchísimas gracias de nuevo. Estoy muy contenta y orgullosa de estar aquí en esta reunión y espero no haber hablado muy rápido. Pero aquí voy a contestar las preguntas. Lo has hecho muy bien, mi querida Victoria. La verdad que sí tenemos algunas preguntas que vamos a ir contestando. Por ejemplo, ¿cuántos salones para eventos tiene el hotel? Tú nos comentabas que son dos. Son solo dos salones. Realmente nosotros, si me permiten, voy a moverme un poco. Son solo dos salones. Hay un salón pequeño que nosotros habitualmente lo usamos para reuniones entre 25 y 40 personas. La ventaja que tenemos en el Hotel Hernán y el equipo de que nos está oyendo es que los salones están acompañados de grandes terrazas. Entonces, este salón es muy pequeño, pero tiene una gran terraza hacia afuera. Entonces, creería que en este momento que estamos viviendo va a ser muy apropiado ese salón porque ese es un salón que nos va a permitir a nosotros tener mucho aire libre y mucha luz y eso va a ser interesante para las reuniones. Ahora, nunca pensamos que el hotel iba a tener reuniones grandes. Es un hotel de 147 habitaciones nomás. Entonces, los salones están justitos para lo que realmente el hotel tiene. Sí, ambos tienen unas ventanas, unos salones muy grandes, son con iluminación natural. Y creería que en cuanto tengamos el montaje, cómo va a quedar en este nuevo esquema, pues lo compartiremos con ustedes para que ya tengan ustedes el número de personas exactos. Laura, que también nos preguntaba de los salones, también nos pregunta, ¿los equipos audiovisuales se contratan directamente en el hotel? Directamente en el hotel. O sea, nosotros en Cartagena y en Colombia acostumbramos a hacer eso porque es la única forma de garantizar realmente la calidad. Creería que, Laura, que debe ser una experta en eventos, sabrá que los clientes dicen, yo llevo mi video beam, yo quiero proyectar. Y al final, si tú traes tu video beam, nosotros no podemos garantizar que esa imagen sea la adecuada, o sea, la que tiene. Muchas empresas tienen sus equipos, sin embargo, estos salones particularmente tienen luz natural. Entonces requieren unos equipos de unos lúmenes específicos, porque perderías un poco ese tema. Si la gente decide tener la ventana abierta, o decide tener las cortinas arriba y demás, pues es importante que siempre la reunión se lleve con éxito. Entonces, por eso lo hacemos. Esa es una excelente pregunta. Qué bien, qué bien. Aquí hay otra pregunta que es súper importante y creo que tenemos que destacar mucho. Nosotros que conocemos el equipo, mis compañeros y yo que conocemos el hotel. Aquí dice, ¿el hotel está sobre la playa? El hotel no está sobre la playa. Les voy a mostrar una foto muy linda. El hotel está muy cerca a la playa. Entonces, caminamos unos 100 metros para ir a la playa, lo cual es casi que estuviera sobre la playa. Sin embargo, si ustedes ven esta foto, se darían cuenta que esta sección que se llama The Level sí está sobre la playa. Son dos edificios. Un edificio un poco más grande, donde está el lobby, la entrada principal del hotel y los salones. Y el otro edificio donde están solamente las seis habitaciones, las seis suites, las siete suites, que son las que están en The Level. Entonces, las personas que hacen su check-in en The Level, que es un check-in absolutamente diferente, con un conserje distinto y con toda una elegancia y un lobby maravilloso, sí está sobre la playa. O sea, ellos están en primera línea de playa. Sin embargo, las personas que están en otro hotel, que están en un hotel clásico, que igualmente es divino, solamente caminan 100 metros y se dirigen hacia la playa. Entonces, esta es un poco la vista que tenemos acá. Y así es la playa, porque le aprovechamos de contestar inmediatamente a Laura también, que nos preguntaba cómo es la zona de playa donde subiste el hotel. Claro, la zona de playa, Laura, no es una zona tan llena de lo que ustedes conocen como Cartagena, que está llena de venta ambulante, de vendedores, de economía un poco informal, porque nosotros estamos hacia el otro lado, es la zona norte de Cartagena. Entonces, lo que se conoce del casco histórico, que es donde están todas las personas y todos los turistas, pues realmente aquí es bastante poco. Nosotros estamos ubicados en una zona que se llama Manzanillo del Mar, y de hecho es una zona que está certificada con playas azules, estamos extendiendo la certificación hacia nuestra área, y es súper importante que sepan eso, porque al final tenemos un mantenimiento, una barradura de playas propia, y la tranquilidad que se respira es única. Lo que tenemos al lado nuestro ya son edificios de vivienda, personas de Cartagena que ya, por el crecimiento de la ciudad, se han ido a vivir allá. Entonces ya tenemos un vecindario diferente. Pero es así tranquila como la ves generalmente todo el tiempo. Y es súper bueno destacar eso que acabas de mencionar, un vecindario diferente, pero urbanizado a un alto nivel, porque el entorno, los condominios que están alrededor del hotel son de muy buen nivel, y eso hace también que tengamos un lugar muy seguro y muy armonioso en el contexto arquitectónico frente a los lados del hotel y hacia la playa. Sí, sí. Además, debo anotar, Hernán, que seguramente la audiencia no lo sabe, pero hay dos pueblos de pescadores cerca. Uno se llama La Boquilla y otro se llama Manzanillo del Mar, y nosotros colaboramos con esos pueblos. Es decir, ellos hacen parte de nuestro nómina de empleados, de nuestra plantilla. Convivimos perfectamente. Ellos hacen artesanías, hacen unos tours muy lindos, ecológicos, por el manglar y por todo lo demás. Entonces, realmente les sacamos provecho a eso. No es que sea una amenaza estar cerca al pueblo, sino al contrario, son parte de nuestra comunidad y son parte de nuestro entorno. Realmente gente muy linda que hace que el turista se sienta muy bien. Mira, para finalizar por el tiempo, no por ti, porque ha sido una explicación maravillosa del hotel, aquí hay una pregunta que queremos retomar un poquito con Ángel, el tema de los chattel. Es súper importante que, al decir que no estamos en el casco histórico ubicado, pero sí estamos muy cerca, a través de estos corredores que van y vienen, cuéntanos un poquito más de cómo es este chattel, que no tiene costo para nuestros pasajeros, y que pueden hacer dos salidas en la mañana hacia la ciudad y retornos en la tarde desde la ciudad. Bueno, por un lado quisiera también comentar y aprovechar ese tema del chattel para decirles que los pasajeros que han comprado en nuestras páginas directamente o que han comprado a través de su agencia de viajes, pero no tienen coordinados los transportes desde el aeropuerto, también pueden pedirlo con nosotros. Es decir, todo agente de viajes puede tener la tranquilidad de pedir en el momento de la reserva el transporte del aeropuerto. Normalmente nuestro chattel va en un momento dado al aeropuerto, entonces es posible que coincida. Sin embargo, la recomendación de nosotros es que el chattel se use realmente entre el hotel y el centro histórico de Cartagena, porque eso ya tiene los horarios establecidos. En la parte de lobby, en la conserjería, está la programación. Entonces hay uno, por ejemplo, que me sepa yo, a las 8.30 de la mañana sale el primero. Entonces, la gente se programa, hace su reservación, se anotan su lista para salir hacia Cartagena y pueden pasar el día en la ciudad histórica y volver de nuevo. El último chattel está llegando a las 12.30 de la noche. La única finalidad es que las personas puedan disfrutar también de la gastronomía de Cartagena y regresarse, o realmente si ya se quieren quedar en Cartagena, pues lo pueden hacer. O sea, las personas simplemente se anotan en una lista y encuentran los puntos de encuentro donde el chattel va a estar esperándolos a ciertos momentos y los retorna de nuevo hacia el hotel. Eso es gratuito. De todas maneras, Hernán, con nuestro tema de nuestra devaluación de dólares y demás, un taxi de ida y de venida hacia Cartagena puede costar entre 12 y 15 dólares, no cuesta más. Entonces es importante que lo sepan, porque finalmente, si quieres quedarte en Cartagena, que también hay bastante marcha en Cartagena, entonces podrían quedarse allá. Bueno, estamos llegando al final de este día. Esto da para mucho más. La verdad es que es una propiedad preciosa, es pequeña, es compacta, nueva, de paquete, podríamos decir, porque se mantiene increíblemente bien desde su ruptura. Invitar a la gente, a todos los que nos han pedido la presentación, se las vamos a hacer llegar por correo, junto también con un recordatorio de los protocolos de seguridad que está implementando Meliá Hotel International como cadena a nivel global y en todas nuestras propiedades y Meliá Cartagena, que hay Meliá, no es la excepción, por lo tanto, se los vamos a hacer llegar también. Darte las gracias, Victoria, por este tiempo. No, a ustedes. Muchísimas gracias, es una gran oportunidad y estaré aquí, inclusive para cualquier inquietud que quieran, posterior a esto, Hernán, si tienes más preguntas que te hayan hecho, también interesante que me las mandes y seguimos contestando las preguntas. Muchas gracias a todos, quiero agradecer también la participación de mis colegas, Esmeralda González, Ángel, Velázquez, Cristian Canales, Carolina Quijano, que somos todos el equipo de México y Latinoamérica y que estamos a sus órdenes siempre. Recordar que tenemos otras actividades mañana, no olvidarse que estamos ahí con romance, con el tema de bodas, el jueves tenemos un fan-trip virtual, por lo tanto, todo está en la calendarización que tenemos para esta semana. Muchas gracias, Victoria, nuevamente, un gusto verte, aunque sea por esta vía, en algún momento volveremos a abrazarnos, amigas mías. Volveremos, volveremos, sin duda. Un abrazo grande, que estés muy bien. Gracias a todos por participar. Bueno, el equipo Meliá, muchas gracias, hasta luego. Gracias, Vicky. A ustedes, un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. Vicky, saludos desde Chile, Maricaro. Hola, Maricaro. Un besito. Chao. Sí, había mucha gente y gracias a la gente de Colombia que se conectó, saliendo de que era feriado y también en Argentina que también era feriado. Muchas gracias a todos y, bueno, María Carolina, gusto verte también. Hola, hermano. Bueno, ustedes no están ni feriados. Chao. Chao, chao. Que estén bien. Chao, chao. 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 Gracias.